...crear una buena vibra. Son las 3.05 minutos y eso era Andas en mi Cabeza, Larislay. Así es, Carluchín, Andas en mi Cabeza a toda hora. Y así como hemos estado toda esta semana los seguidores del Real Madrid y del Atlético del Madrid... Porque acaba de anotar Sergio Ramos, señores. Sergio Ramos acaba de anotar un gol para el Real Madrid. Está jugándose la final de la Champions League. Entre el Atlético del Madrid y el Real Madrid, dos grandes equipos. Pero bueno, los que me están viendo por Facebook verán mi gorra. Y bueno, en fin, pero de todas formas hay que reconocer que... A pesar de que está perdiendo en este momento el Atlético del Madrid, es un gran equipo. El arquero Oblak se ganó el Zamora de la Liga. Fue el arquero que menos goles permitió durante la Liga Española. Así es que bueno, aquí vamos a estar hablando del primer tiempo. Porque a lo que termina el primer tiempo ya termina Buena Vibra, lamentablemente. Pero aquí vamos a estar con ustedes contándoles lo que esté pasando en el juego entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Pero ya estamos aquí en la producción general Ramón Bolívar Jr. En la dirección está Leopoldo Rincón. En el control digital el señor Elías Araujo. Aquellos que nos están viendo por Facebook, ahí lo ven en pantalla. ¿Ya? Ladislay, certificado de locución. 43,616. Y Carlos Alberto Velázquez. 35,051. Y mi PNI es el 584. Vamos a recordar todas nuestras vías de comunicación. Está el 797-1455. Aquí lo tenemos ya preparado. También tenemos nuestro Twitter, aroba Buena Vibra FM1. Nuestros Twitter personales también, que también estamos así en Instagram. Aroba Ladislay14 y aroba Carlos Alberto BZ. Estamos en todas las redes sociales. También Ladis to Snapchat, que también es Ladislay14. Sí, señor. Pronto voy a abrir el mío. No he abierto el mío todavía. Prometo que ya pronto lo voy a abrir. Y bueno, estamos transmitiendo a través de mi cuenta de Facebook, Carlos Alberto Velázquez. Estamos transmitiendo ahí. Y este video también va para YouTube. Va un pedacito va para Instagram. Así que no hay excusa. Para nada, para nada. Y aquellos que están viendo el juego, perfectamente pueden ponernos en radio el audio de nosotros. Y en el televisor ponen el juego. Ya va ganando el Real Madrid 1 a 0. Así que esperemos a ver qué sucede en el resto del juego. Apenas va empezando el juego. Así que bueno. Estaremos llevando los detalles de esta importante competencia. Mucha gente ya anda sintonizada con eso. Y pues si usted no tiene la oportunidad de ver el juego en televisión, pues nosotros les estaremos llevando los detalles. De este importante acontecimiento deportivo. Carlos, ¿pero qué te parece si vamos de inmediato con más buena música? Claro que sí. Recuerden el 797-1455. Y vamos con este tema. Que se llama... Causa y efecto, André. Ok. Estamos aquí en Buena Vibra. Vamos a finalizar un momentico esta primera parte. Ya venimos con más de Buena Vibra por Sabor 106.